bien hola qué tal madridista recorda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy bien sabemos que hace muy poquito se ha producido la super bowl y el madrid pues estado muy pendiente de florentina porque claro ese evento genera mucho dinero y lo que quiere ramariz con el nuevo bernabéu también en generar eventos que puedan generar a su vez bastante dinero es más o menos con los cálculos que podría haber hecho esta competición o este evento en el bernabéu se estima que podrían haberse producido cerca de 400 millones de euros obviamente un evento así no se producir en el bernabéu al menos por ahora pero sí que quieren traer algún partido de la nfl para por lo menos ingresar unos millones de euros que hoy es algo que no se tenía previsto hace unos años así que sabe ferrentino que el negocio norteamericano es bastante grande con este tema de estos eventos y por eso el real madrid con esta nueva reforma del nuevo está intentando hacer este tipo de cosas también tenemos la empresa ley en que es otra empresa que también ayuda mucho este evento este tipo de eventos entonces oye puede hacer que el real madrid gane grandes cantidades de dinero para poder luchar por por equipos estados equipos premiares esos equipos que bueno dificulta mucho las cosas a equipos como el real madrid así que oye ojalá podamos ver algún partido nfl nb algún día en el bernabéu y que pueda generar bastante dinero o otro tipo de eventos por supuesto porque hoy sería una enorme noticia para nosotros